Hemos estado atentos a los acontecimientos en Rusia, en Ucrania, observando, no desde ahora, observando la evolución del proceso donde el Imperio Norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia, detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad. Los viejos colonialismos de Europa y los nuevos colonialismos del Imperio Estadounidense atacan a Rusia, atacan a China, atacan a Irán, amenazan a Turquía, amenazan a América Latina, atacan a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, a Venezuela. Los viejos colonialismos, los viejos complejos de superioridad de Europa y los viejos complejos del colonialismo rapaz que representa la OTAN y el neocolonialismo del Imperio Estadounidense no es nuevo. A la caída de la Unión Soviética, hace 30 años, inmediatamente el Imperio Estadounidense declaró victoria y pretendió impulsar e imponer un mundo unipolar. y se fueron encima de Rusia y tuvieron el control de Rusia en esa última década del siglo XX pasado. Controlaron al gobierno de Boris Yeltsin, controlaron las políticas exterior de Rusia hasta que llegó un liderazgo auténtico para empezar este siglo XXI con un proceso de recuperación paulatina del espíritu, de la moral de Rusia, de la economía rusa, una reconstrucción de toda la potencia de la economía rusa y un florecimiento de Rusia como gran país, como nueva potencia en el escenario internacional. Fue la llegada del presidente Vladimir Putin del liderazgo de Rusia Unida que comenzó a emplazar a Rusia en una nueva situación. Nuestro comandante Chávez lo entendió muy bien desde el principio y logró enlazar y forjar una amistad profunda desde el primer día con el presidente Putin. Una historia gloriosa y estelar de la política exterior de la revolución bolivariana es la historia de nuestra amistad con el presidente Putin con Rusia. Estelar. Ha sido así. Es así. Y seguirá así por siempre. Con Putin y con Rusia. Siempre Venezuela. Siempre la revolución bolivariana. Siempre la revolución chavista. Con Putin. Con Rusia. Con el pueblo de Rusia. Recientemente tuvimos la visita de Ivanovich Borisov viceprimer ministro de Rusia y ratificábamos, conversábamos todos estos temas. Ha sido el liderazgo del presidente Putin y de Rusia Unida y del pueblo ruso que sacó de las cenizas de la Unión Soviética una nueva Rusia. Una nueva Rusia potente. Solidaria. Estados Unidos desde el surgimiento del liderazgo del presidente Putin y de la recuperación del espíritu ruso ha venido confeccionando una política estratégica para rodear amenazar y acabar militarmente a Rusia. Yo lo conversaba con Silvia hoy y después con la vicepresidenta Delce. Esto no es nuevo. Europa lo ha pretendido desde la época de Napoleón Bonaparte. Europa lo ha pretendido desde la época de la invasión nazi de Hitler. no es nuevo. Que nadie se deje confundir y onnobilar por la propaganda imperialista repetida por todos los medios y redes sociales del mundo. Esto no es nuevo. El viejo egocentrismo europeo afianzado por el egocentrismo imperialista de Estados Unidos se ha unido en este siglo XXI para buscar los mismos objetivos que Europa buscó con Napoleón. Cuánta destrucción. Las tropas de Napoleón entraron a Rusia entraron a Moscú y luego el heroico valiente y patriota pueblo ruso les dio una lección para siempre. Los derrotó. Le regalábamos al viceprimer ministro Borisov de Tchaikovsky la obertura 1812. Ojalá pudiéramos ponerla porque es muy hermosa. Él quedó impresionado Borisov con la obertura 1812 de Tchaikovsky en homenaje al ejército y al pueblo ruso. Ese ejército ruso del que Francisco de Miranda fue coronel. Catalina Caterin emperatriz Caterina de Rusia lo nombró general en jefe Hernández Lárez lo nombró coronel de los ejércitos rusos y Miranda es coronel de los ejércitos rusos. muy hermoso pues le regalamos al Frenazaret esa obertura 1812 y luego vino el siglo XX el surgimiento de la revolución bolchevique de la revolución de octubre bajo el liderazgo de Vladimir Ilis Ulyanov mejor conocido como Lenin bajo el liderazgo de Trotsky después vino la revolución de octubre y la organización la fundación de la unión de repúblicas socialistas soviéticas la unión de repúblicas socialistas soviéticas tenía una base sólida la Rusia la antigua Rusia y lograron unir y fundar nuevas repúblicas la unión de repúblicas socialistas soviéticas desde el primer día fue invadida asediada atacada militarmente general por la vieja Europa colonialista monárquica cuántas guerras tuvo que enfrentar Lenin amenaza y luego en la década de los 30 con la llegada del ascenso al poder de Hitler en Alemania la élite estadounidense la élite imperialista de Estados Unidos puso toda su esperanza para destruir a la unión soviética en las fuerzas nazis en las fuerzas fascistas de Europa esa es la verdad de la historia por eso es que me apasiono porque esa es la verdad de la historia y con la verdad va la revolución bolivariana valiente abriéndole caminos al mundo al nuevo mundo no le tenemos miedo a nada ni a nadie y vamos con la verdad y no nos dejamos seducir por cantos imperialistas de sirena ni por campañas mundiales no nos dejamos seducir por mentiras repetidas mil veces y sabemos que Putin está defendiendo el derecho a la paz y a la dignidad del pueblo ruso y de los pueblos del mundo y el equilibrio mundial todas estas mentiras contra Putin todas estas mentiras contra Rusia fueron el arma de Hitler y de Estados Unidos en la década del 30 para justificar lo que después se dio la invasión masiva y criminal contra la Unión Soviética Rusia y la Unión Soviética pusieron 20 millones de muertos en la gran guerra patria almirante Ceballos y le tocó a Stalin el gran Stalin de la gran guerra patria tomar las riendas de una guerra brutal que mató por frío por hambre por bombardeo a millones de hombres y mujeres de la Rusia y de la Unión Soviética y en las primeras de cambio la invasión de Hitler a la Unión Soviética cuando entraron a la entonces Stalingrado cuando acosaron Leningrado Occidente se frotaba las manos esperando que Hitler llegara a Moscú y destruyera definitivamente a Rusia y a la Unión Soviética sueño de toda la historia de las élites es el sueño trágico de siglos de las élites europeas y de las élites del imperio estadounidense esa es la verdad y Venezuela quiere decir su verdad ante el mundo han querido destruir la cultura las ideas la vida que emana de esa tierra maravillosa que es Rusia pero pudo más el ejército rojo pudo más la Unión Soviética y pudo más la gran guerra patria y no solo general en jefe almirante el jefe no solo que destrozaron a los cuerpos de ejército de Hitler en territorio ruso sino que avanzaron y liberaron a toda Europa del dominio nazi fascista y liberaron al pueblo judío de los campos de exterminio y concentración y llegaron hasta Berlín hasta la capital y liberaron al pueblo alemán del dominio nazi fascista de Hitler esa es la verdad de la historia fue el pueblo de Rusia y de la Unión Soviética que liberó a Europa y al mundo de la amenaza nazi fascista que fue alimentada desde el capitalismo occidental durante largas décadas desde Estados Unidos las élites de Estados Unidos desde Londres las élites de Londres ahí quedaron las huellas y las pruebas financiaron 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 el aparato militar de Hitler financiaron las campañas electorales de Hitler financiaron los bancos alemanes en manos de Hitler un abuelo de George Bush bueno fue uno de los grandes beneficiarios de estas transacciones eso está en la historia pero lo borran lo tapan para repetir las mismas mentiras contra Rusia y ahora contra ese gran líder de la humanidad que es el presidente Vladimir Putin ahora bueno esta historia como estábamos repasando muy importante porque yo le hablo a la conciencia del pueblo de Venezuela a la verdad del pueblo de Venezuela tenemos que hablar mucho explicar mucho para derrumbar con nuestra verdad todas las campañas de manipulación mundial que hay contra Rusia contra Putin se han concentrado en una campaña mundial contra Rusia y Putin como bien lo decía nuestro comandante Chávez porque hay una izquierda claudicante y cobarde que quiere utilizar a Chávez contra Rusia y contra Putin y pretenden hacer una campaña contra Putin y contra Rusia mostrando fotos de Chávez cobardes claudicantes traidores ahí los veo en las redes sociales no desestiman ningún arma el imperio norteamericano está detrás financiando a todos esos sectores es así Putin ha logrado recuperar en una década ya para el 2010 Rusia daba síntoma de fortaleza económica financiera energética militar en una década logró un récord en el posicionamiento de Rusia como nueva potencia de paz como nueva potencia del mundo pluripolar multicéntrico multipolar como llaman algunos y entonces la OTAN Estados Unidos comenzó a incumplir los acuerdos que había firmado con Gorbachev y con la extinta Unión Soviética y con Boris Yeltsin después de no permitir un crecimiento de las fuerzas militares de la OTAN en situación ofensiva hacia el este de Europa de respetar todas las fronteras de Rusia de la nueva Rusia hay acuerdos firmados del año 90 91 93 y de manera consecutiva el imperialismo y la OTAN han pretendido olvidar enterrar los acuerdos diplomáticos en base al derecho internacional para respetar a Rusia y de manera paciente el presidente Putin ha planteado el incumplimiento de esos acuerdos y el peligro de que la OTAN despliegue sus armas ofensivas incluyendo sus armas atómicas apuntando a Rusia desde todas sus fronteras hacia el este de Europa un capítulo especial de esto sucedió en el año 2014 coincidiendo con las guarimbas en Venezuela financiadas y propiciadas por el premio Nobel de la paz Barat Hussein Obama se acuerdan verdad en el mismo periodo enero febrero marzo del 2014 en que Venezuela fue víctima de una arremetida violenta llamada guarimba la salida gobierno constitucional de Ucrania también recibió una dosis del premio Nobel de la paz una dosis de agresión de violencia callejera que llevó a que sectores nazis sectores fascistas de lo que ellos llaman el sector derecho en Ucrania de la derecha ucraniana derrocaran al presidente legítimo de Ucrania e impusieran un gobierno de facto neofascista 2014 tomen nota recuerdan ustedes como a través del twitter todos los voceros de la ultraderecha descocada de Venezuela salían a aplaudir del golpe de estado la masacre la violencia de Ucrania hay que recordarlo es importante Alfred Nazaret porque es un hito es un hito y precisamente se da en un gobierno demócrata al igual que el acoso de esta etapa se da en un gobierno demócrata porque los demócratas la élite demócrata odia a Rusia le tiene envidia mezquina a Rusia entonces el gobierno del premio Nobel de la paz Barat Hussein Obama atacó en Suramérica a Venezuela y nosotros resistimos y los derrotamos con la constitución el pueblo la unión cívico-militar y la paz bolivariana pero en Ucrania no sucedió así en Ucrania no hubo fuerzas populares que resistieran en las calles en Ucrania no hubo unión cívico-militar y fue derrocado el gobierno y se creó una convulsión en toda la sociedad ucraniana y producto de esa convulsión y la persecución a los rusos que viven en Ucrania y la persecución a las minorías en Ucrania entonces fue que se autoproclamaron en el este de Ucrania en la frontera sur de Rusia se autoproclamaron dos territorios como repúblicas populares el territorio de Lugans y el territorio de Donets asumieron funciones de repúblicas populares para defenderse de una masacre que los sectores fascistas que habían asaltado el poder en Ucrania comenzaron a ejecutar cazando a hombres cazando a mujeres asaltando familias bombardeando con armas pesadas y se inició un conflicto un conflicto durísimo en todas las etapas del conflicto siempre ha estado presente la propuesta diplomática dialogante del presidente Putin y fue producto de esa propuesta diplomática que se establecieron los acuerdos de Minsk en una negociación a cuatro manos donde participó Alemania Francia Reino Unido Rusia Ucrania con la intermediación del presidente Alexander Lukashenko en Minsk y allí se firmaron acuerdos para establecer la paz en la región y para establecer los diálogos en función de la resolución de los conflictos de acuerdo al derecho internacional esa es la verdad ahora la derecha extremista que ha ganado los gobiernos en Ucrania nunca ha estado interesada en resolver los conflictos por las vías del diálogo nunca ha estado interesado en la paz nunca ha estado interesado en respetar a Rusia en entenderse con Rusia ha sido una y múltiples veces que el presidente Putin ha planteado los diálogos directos con los gobernantes de Ucrania para establecer bases de entendimiento y de resolución de los conflictos pero la élite fascista que dio el golpe de estado en Ucrania y los grupos que han tomado el poder en Ucrania en distintas ocasiones se ha mantenido alejada de la diplomacia del respeto del diálogo y han preferido sumarse a los planes de rodear militarmente a Rusia han preferido sumarse a los planes de agresión contra Rusia eso es lo que está sucediendo ya y el presidente Putin viene denunciando hasta el consejo de seguridad de la ONU que Rusia pretende rodearla apuntar todas las armas de la OTAN sobre Rusia para en algún momento que se presenten las condiciones atacar y destruir a Rusia y que pretende el mundo que el presidente Putin se quede de brazos cruzados no actúe en defensa de su pueblo por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia en la defensa de la paz de esa región en la defensa valiente de su pueblo y de su patria todo el apoyo al presidente Putin todo el apoyo a Rusia desde la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez desde Chávez recuerdo cuando lo recuerdo clarito porque era canciller vicepresidente cuando hubo la agresión de Georgia el mismo día que se iniciaban los Juegos Olímpicos de China 2008 agosto 2008 y luego bueno se dio todo el proceso que se dio Rusia defendió a los pueblos del sur y surgieron dos nuevas repúblicas la república de Osetia del sur por un lado ¿verdad? y la república de Atchatsia por otro me recuerdo la posición firme del comandante Chávez me dijo Nicolás como canciller vete a Moscú inmediatamente y desde Moscú declara todo el apoyo a Putin y a Rusia y así lo hice como canciller de Chávez para aquellos claudicantes de la izquierda cobarde y vendida que pretenden utilizar Chávez contra Rusia ahora cobardes y claudicantes donde estén nosotros somos de una sola pieza nosotros somos de un solo valor el valor de la valentía del patriotismo del internacionalismo y luego bueno nos correspondió al pasar del tiempo al regularizarse la fundación de la república de Osetia y del sur y la república de Osetia nos correspondió reconocer esas dos repúblicas por orden del jefe de estado Hugo Chávez Fría y nos tocó recibir a sus presidentes en visitas oficiales a Venezuela lo recuerdo como que fuera ayer así que Venezuela está con Putin está con Rusia está con las causas valientes y justas del mundo y nos vamos a arrestear cada vez más nos vamos a arrestear cada vez más la paz de Rusia es la paz del mundo y vamos a defender la paz del mundo repudiamos y rechazamos todos los planes para rodear militar y estratégicamente a Rusia a Rusia se le tiene que respetar como se tiene que respetar a todos los pueblos del mundo de verdad indigna ver como se hace esto con una gran potencia ¿cómo se hace esto con una gran potencia? contra cualquier pueblo del mundo Venezuela conoce muy bien toda esta ruta porque Venezuela ha sido víctima de una arremetida nunca antes vista en la historia desde el año 2018 cuando intentaron matarme el gobierno de Estados Unidos y la narco oligarquía de Colombia intentó matarme y matar a toda la dirección política militar de la revolución desde el año 2019 cuando pretendieron establecer un poder paralelo en Venezuela gobierno paralelo tribunales paralelos poderes paralelos y aprobaron más de 450 medidas que están vigentes de persecución y bloqueo económico, comercial, financiero, monetario contra Venezuela ya nosotros como pequeño país del mundo hemos enfrentado todo esto presidente Putin y estamos totalmente seguros y tenemos la certeza más absoluta que de esta batalla Rusia saldrá más unida y victoriosa Rusia saldrá de esta batalla más unida y victoriosa con la admiración de los pueblos valientes del mundo estamos seguros de eso hay que perseverar con valentía y manifestamos el apoyo a todas las iniciativas de diálogo de búsqueda de soluciones diplomáticas precisamente los acuerdos de Minsk fueron desconocidos pateados por la élite neofascista gobernante en Ucrania los acuerdos de Minsk fueron hechos trizas por la élite neofascista que gobierna Ucrania aliada incondicional aliada colonial de las élites de Estados Unidos y de Europa es un país gobernado casi como una colonia al cual le han hecho mucho daño porque si alguien está sufriendo es el pueblo de Ucrania le han destrozado la economía a Ucrania se le ha destrozado Biden y la OTAN la economía ucraniana la han destrozado ellos con toda esta campaña pretendiendo instalar bases militares con armas nucleares apuntando a Rusia eso es inaceptable totalmente inaceptable así que mira nos mantenemos ojo a visor de los acontecimientos mundiales y la política de diplomacia de paz bolivariana activada modesta y humildemente aportando nuestra voz nuestra opinión nuestra verdad al mundo modesta y humildemente diciendo la verdad de los hijos e hijas de Bolívar del pueblo de Chávez que aquí estamos de pie plantado que nadie nos ha regalado nada ni nadie nos regalará nada que todo lo que tenemos y tendremos será producto del esfuerzo y del trabajo nuestro propio del bregar nuestro porque somos un país independiente soberano y cuando fijamos nuestra política exterior la fijamos en base a los valores de la independencia la soberanía y la autodeterminación de los pueblos valga el comentario teníamos que hacerlo tenía que hacerlo necesario para la batalla de ideas que se está dando en el mundo otro mundo es posible otro mundo van haciendo y yo le digo al presidente Putin y le digo a Rusia de estas batallas de hoy surgirá el mundo del mañana mundo de paz mundo multipolar mundo de diálogo mundo de respeto mundo donde podamos caber todos los pequeños los grandes los medianos mundo multicéntrico multipolar el mundo de todos y de todas ¿verdad? bueno por aquí tenemos otros pases ya son las 7 de la noche de este día maravilloso tenemos la obertura 1812 vamos a escucharla vale para refrescar esta noche tan hermosa antes de darle final a esta jornada de trabajo que cosa más hermosa dedicada a Rusia a la historia grande de siglos de Rusia obertura 1812 Tchaikovsky en homenaje a la victoria contra Napoleón Bonaparte adelante hermosa obertura 1812 que nadie se olvide de Napoleón Bonaparte y de Hitler porque será el destino de los que hoy amenazan a Rusia y a los pueblos del mundo será su destino la derrota y en esta oportunidad en el siglo XXI triunfarán los ideales de paz y de libertad de los pueblos estoy seguro de eso